Muy buenos días, tengan todos y todas feliz inicio de semana, un placer que pueda acompañarnos una vez más en Acción 10 en la mañana, hoy 9 de diciembre del año 2019. Les saludamos, José Luis Medrano, William Arbaez y Billy Vargas, quienes le acompañaremos en este día. Esperamos contar con su fiel sintonía durante las siguientes tres horas de información y consejos para su diario vivir. Ya comenzamos esta hora de noticias. Un fin de semana largo, José, para algunos y otros corcos, pues como nosotros que ya estamos listos para llevarles la información hasta su hogar. Le dejamos un primer bloque de noticias nocturnas, si se trata de la muerte de un motorizado en el sector del Puente El Dorado que fue atropellado por un taxi. Veamos el siguiente reporte. El motociclista Rafael Parrales Pérez, de aproximadamente 30 años, pereció la madrugada de este lunes, luego de ser brutalmente impactado por un taxi, cuyo conductor irresponsable se dio a la fuga. El hecho ocurrió en el sector de los semáforos El Dorado. Yo vengo de este a oeste, cuando me topo el carro que va con la llanta reventada, vengo y cuando ya arrimándome el semáforo lo miré al hombre tirado. Es nomásito, di la vuelta en U, pero como él ya iba largo y dobló así al lado derecho, para el sur ahí en el maria auxiliadora, se me perdió porque hay varios cruces. Ya no lo pude agarrar ni la placa le agarré. ¿Qué color era el vehículo? Gris. ¿Era un taxi? Sí, un taxi. Ahí están los trucos de la Raya María que andaba el mar. ¿Aún cuando iba con la llanta ponchada, iba a exceso a velocidad? Iba rápido, sí. Iba a exceso a velocidad. No se detuvo. Y yo no lo pude agarrar porque me iba a una gran ventaja. ¿Y un maria auxiliadora fue que lo perdió? Sí. De manera extraoficial, se conoció que el ahora fallecido era habitante del barrio Grenada, ubicado en el distrito 5 de Managua. La policía de la estación 4 llegó al lugar para realizar las investigaciones y dar con el paradero del taxista, quien de ser capturado podría ser acusado por homicidio y por darse a la fuga. El cuerpo del infortunado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde le practicarían autopsia. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Momento de informarle de los hechos más relevantes que acontecieron durante el fin de semana en la siguiente entrega. Equipo técnico de investigación y criminalística de la Policía Nacional investigan la muerte violenta del italiano Giacomo Florino, de 54 años de edad, dueño del autolote, lavado y panadería italiana ubicada en Bolonia, frente a Canal 2, que junto a su compañera sentimental Claudia Carrillo, fueron encontrados en un charco de sangre la mañana de este domingo. Fue un asistente del hogar de local de Casa Italia quien, al abrir la puerta de la cocina para realizar las labores de limpieza, que se encontró con la lamentable escena. Un guarda de seguridad expresó que recibió su turno normal y sus compañeros de turno no le informaron nada. Según ellos, el señor de vez en cuando tomaba y aparentemente estuvo consumiendo licor la noche del sábado con su pareja. Agentes de investigación del Distrito 2 trabajarán en el peritaje correspondiente al caso. No se descarta que el móvil haya sido el robo o bien una pasada de cuentas o pasional, pero será a través de las investigaciones que se determinen las causas y los autores de este hecho. Los cuerpos de ambas víctimas fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas reales de su muerte. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldine Domínguez. De milagro, los ocupantes de este vehículo quedaron con vida después que supuestamente el conductor perdió el control al volante y fue a parar a este barranco ubicado a la altura del kilómetro 17 de la carretera a Tipitapa. Cuando yo salgo en carrera están los cabezaleros con unas pipas y dice traes un cuchillo o algo para cortar el cinturón porque están prensados en un vehículo que se dieron vueltas. Entonces yo me fui en carrera y regreso a tres o dos cuchillos pero ya estaban afuera ellos y gracias a Dios pues también. ¿Cuántas personas venían a bordo? Vienen cuatro mayores y dos niñitas de unos cuatro años, cinco años por ahí. Afortunadamente no hubo ninguna persona fallecida. Pero gracias a Dios no, todos están con vida. Gracias a Dios, Dios los protegió a ellos y están. Con bastante frecuencia se están dando estos accidentes aquí en este tramo de carretera. Bueno, en este caso se han dado sucesos por lo que han estado esos yersis que hicieron, ¿verdad? El MTI y estos postecitos chiquitos que están sobre la vía ciclovilla han sucedido de esas cosas porque como no les han dado colores brillantes, ¿verdad? Según testigos, a bordo iban dos menores de edad que fueron trasladados a un hospital junto a una señora que era la que iba más grave. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Accidente de tránsito dejó como resultado a una persona fallecida. Este se trasladaba en una bicicleta y quedó tendido en el pavimento, entre la carretera Matagalpa a Ginoteca. Testigos del hecho presumen que fue impactado por una camioneta. Un oficial de la Policía Nacional intimidó y despojó de la bandera azul y blanco a un joven que la portaba en su espalda, mientras asistía a una purísima. Esto ocurrió en el municipio de Matiguaz, Matagalpa, al costado sur de la parroquia San José. El peremérito cuerpo de bomberos se hizo presente para sofocar un incendio ocurrido al mediodía de este domingo, por la Cuesta del Plomo, 400 metros al oeste, donde habitan alrededor de 16 familias. Aún se desconocen las causas por lo que haya ocurrido y no se reporta ninguna víctima. En carretera Cazares ocurrió un accidente donde el conductor del vehículo azul pretendía darse a la fuga luego que este colisionara con un motociclista. Hasta el momento no se reportó ninguna persona lesionada. Se les hace incomunicado a los familiares que este joven se encuentra perdido en el Tumaladalia. Favor llamar al número 5790-8435 para mayor información. La joven Naomi Alfaro, de 17 años, está desaparecida desde el día miércoles. Favor si alguien la ha visto contactarse con su mamá Ingrid Alfaro, que se encuentra sumamente preocupada, al número 8771-8998. Les informó Fabiola Blandón. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les dejamos con un segundo bloque de noticias acontecidas durante este pasado fin de semana. Este 7 de diciembre se celebró la gritería en Nicaragua en honor a la Inmaculada Concepción de María. Hasta el embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Sullivan, participó de esta tradición. Muy alegre y muy especial para mi esposa y yo. Es un placer participar. ¿Estás disfrutando de esta fiesta mariana? Sí, sí. Estuvimos en nuestra iglesia divina de Mijercordia y ahora venimos acá porque también nos gusta mucho esta parroquia. ¿Cómo ve usted el fervor de los nicaragüenses respecto a esta fiesta cada año? No, me inspira mucho. Están encontrando la forma de celebrar y recuperar la alegría y eso me parece muy bien. ¿Es la primera vez que se encuentran acá en nuestro país viendo esto? No, la verdad que llegué al país hace aproximadamente un año y una de las primeras cosas que hice fue participar el año pasado. Incluso vine acá para ver al padre Treminio el año pasado también. Como iglesia estamos orando para que Nicaragua tenga paz. Se lo pedimos a la Virgen de ella, que es la reina de la paz, para que nos regale paz, para que haya justicia y para que tengamos una Navidad sin reos políticos. Háblenos un poco acerca del altar. Bien, en el altar, como puede ver usted, está la bandera de Nicaragua porque nosotros decimos que María es de Nicaragua y Nicaragua es de María. Y también tenemos ahí las botellas de agua que nos recuerdan una obra de misericordia, dar de beber al sediento. El cristiano siempre no puede negar un vaso de agua al que lo necesita. Y para nosotros Jesús dice, tu besed y medítete beber. ¿Cuál es su mensaje a los nicaragüenses en estas fiestas marianas? Que nos dejemos amar por María. María nos lleva a Jesús, decía el Papa Juan Pablo. El camino más cerca para llegar a Jesús es María. Con mucho fervor religioso, los capitalinos una vez más abarrotaron las calles con esta tradición que surgió hace muchos años. Ya tenemos unos cinco años de celebrar, pero antes mi mamá siempre la ha celebrado. Tengo una devoción y una fe a nuestra Madre Santísima que es la Reina de la Paz. Hay una petición especial, Madre, este año. Que la paz llegue a todos nuestros corazones. Esa es la única petición a nuestra Madre Santísima. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, pues años por años nos ha permitido celebrar en honor a su inmaculada concepción de María. Cada año es diferente el altar. El altar se cambia desde las flores hasta el ornamento que se utiliza y pues gracias a Dios hemos tenido siempre la coordinación de toda la familia. En familia o con amistades, era notable la devoción con la que muchos entonaban los cantos a la concepción de María. Somos miembros del coro parroquial de la parroquia del Santísimo Redentor acá en Managua, que estamos cerca del Ministerio de Gobernación. ¿Se unieron todos para salir a gritar? Sí, sí, andamos todos juntos cantando como coro, como ministerio. ¿Con bastante devoción a la Virgen? Todos los años. Gracias a Dios y nos presta vida siempre, todos los años. ¿Cómo les ha ido? Con devoción, no importa si nos dan gorra, no, nada. Yo le canto siempre a la Virgencita, con devoción y amor. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Jocelyn Rojas. ¡María Virgen María! ¡María Virgen María! Miles de ciudadanos se desbordaron en diferentes avenidas de la capital este sábado 7 de diciembre para gritar en honor a la imagen de la Virgen María. Doña María Teresa Acevedo es fiel devota a la Conchita. Tiene más de tres décadas de celebrarla y recibir miles de feligreses en su casa ubicada en Don Bosco. Por los favores recibidos, por los milagros de día a día, que el solo levantarnos, poder abrir los ojos cada mañana es el milagro de la vida que creo que todos los seres humanos debemos de agradecer. ¡Gloria, tu gloria, los ojos de este día! ¡Oh, dulce María, unida a mi voz! ¡Oh, dulce María, unida a mi voz! Hace 42 años, primeramente por devoción y después porque me he hecho bastantes milagros. Creemos en ella y confiamos en ella. A pesar de la crisis que se vive en Nicaragua, algunos ciudadanos manifestaron que hicieron todo el esfuerzo para no perder la tradición, pues tuvieron que comprar menos para el brindis. Algunos católicos celebran a la Virgen por los favores recibidos y otros por ser fieles devotos. A pesar de todo, pero la Virgen siempre se tiene que celebrar y con mucha alegría. ¿Cuánto tiempo tiene ya, doña? 29 años. Tiene más de 40 años de celebrarla y todos los años, pues con mucho amor, con mucho fervor, la gritamos todo a la familia. Somos católicos y creemos firmemente en la bondad y en el amor y la piedad de la Virgen María. Tenemos 12 años de estarle celebrando a nuestra Madre Santísima con mucho fervor, con mucho amor y más que todo ahora que estamos esperando la paz en nuestro país. Celebramos de corazón a María, ¿verdad? Porque la Madre de Dios es la Madre nuestra y tenemos cinco años de estarla celebrando. Preparamos gorra, como decimos los nicaragüenses, para mil personas. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Agentes de la Policía Nacional retienen al reverendo Alcides Peña. Él pertenece a la congregación Hermanos Josefinos. Su detención se debió a que el cura está siendo acusado de alterar el orden público en más de 30 veces. Es parte de lo que explica la diócesis de Estelí en un comunicado. El cardenal Leopoldo Brenes dijo desconocer la situación, además de que a él no le correspondía. No sé por qué no me corresponde a mí, me corresponde a Managua, Masaya y Carazo. ¿Pero está como un cardenal? No, 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 cada quien maneja lo suyo, eso le toca a Monsignor Mata. Voy a llamarlo desde un ratito porque apenas me acaban de comunicarme, pero cada obispo controla a sus sacerdotes. Yo controlo a mis 180 sacerdotes, estoy en comunicación con ellos, pero ya a los de las otras dioses le toca a cada obispo. Monsignor Abelardo Mata denunció la arbitraria detención y señaló que una vez más se ha violentado los derechos humanos elementales y pidió respeto a la labor pastoral del padre Alcides y repudió el hostigamiento y persecución. Además de violentar la libertad religiosa, reza parte del comunicado. Se conoció que el párroco fue liberado en horas de la mañana de este domingo. La detención se habría registrado a eso de las 7 de la noche de este pasado sábado, cuando regresaba de traer a un diácono de su iglesia en el puesto fronterizo Las Manos. Xochitl Mendoza, Acción 10. Pese a la restricción de pólvora por parte de la Policía Nacional, León celebró con un espectáculo de fuegos artificiales la gritería. Llegándose las 6 de la tarde, cumpliendo con la tradicional religiosa, una gran multitud de personas se congregaron en el interior y en los alrededores. Pacílica Catedral de León, donde se dio inicio al grito tradicional, ¿Quién causa tanta alegría? En honor a la Santísima Virgen María, bajo ese hermoso y despedalzador, todos podemos ir a la Santísima Virgen María. ¡Vamos a la Santísima Virgen María! En esta festividad, los devotos elaboraron altares y reparten la tradicional gorra. En Acción 10, Daniel López. Con Feria del Frijol, despuntaron fiestas patronales en Macoelizo, Nueva Segovia. Esta es ya la novena edición en la que se resalta y se da a conocer el cultivo que enorgullece a los habitantes de este municipio, ya que está comprobado que es aquí donde sale el mejor frijol de Nicaragua. Yo pienso que el frijol de Macoelizo es característico por ser el mejor de Nicaragua por la cuestión climatológica. ¿La buena? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y qué es eso? Frijoles con carne. El mejor frijol de Nicaragua. ¿Será cierto? Producido en Macoelizo, claro que sí. ¿Por qué creemos que se es? Por eso se está regalando. Una de las claves es que aquí no se usa agroquímica. El evento estuvo dotado de mucha cultura y concursos preparados para la ocasión, como el ayote más pesado, el más largo producido en la zona, el adorno mejor logrado a base de frijol, platos y postres, y sin faltar la elección de la reina y rey de la feria. Nueve años realizándose en el municipio de Macoelizo inició con la iniciativa de darle ese valor que tiene la calidad de nuestro frijol, aparte del esfuerzo que hacen nuestros productores, ya que estamos en el corredor sejo y más sin embargo producimos cantidad, calidad, sabor. Las fiestas de Macoelizo en Nueva Segovia comenzaron desde este 6 de diciembre y se extienden hasta el día 15 de diciembre. Desde Macoelizo en Nueva Segovia, Jorge Corrales. Comerciantes de pólvora aseguran haber tenido buenas ventas en la celebración de la Purísima, aunque no son similares a las de años anteriores. Aún esperan que sean mejores en las festividades de Navidad y fin de año. Estuvimos bastante concurridos y hasta las 6 de la noche, estuvimos hasta las 10 de la noche atendiendo a las personas. Algunos estuvieron abiertos hasta las 12, pues siempre ese es el horario de nosotros. Cerrar a las 12 de la noche, el día 7, 24 y 31. Ayer, gracias a Dios, estuvieron bien en las ventas, pero esperamos que para el 24 y el 31 se componga mejor la venta. No tuvieron como otro año, ya ha estado menos, más baja. Para los vendedores de pólvora que están ubicados donde funcionaban antes los juzgados de Managua, relacionan la baja en las ventas a que han sido movidos de sus lugares donde anteriormente estaban, además que algunos productos han subido de costo. Como tuvimos también allá por el Benjamín Celedón, ahora nos trasladaron para acá a Tierra Prometida de vuelta, entonces espero que la clientela venga aquí de vuelta. ¿Este es el primer año que están aquí? No, lo que pasa es que no, movieron de vuelta. Ya, entonces esperamos la clientela y como te digo, pues estuvieron más o menos a la venta, no como otros años, perdón, no como otros años. Los precios se mantienen, aunque como se escasearon un poco, le treparon en el proveedor, entonces nosotros tenemos que treparle también un poco más de producto. Supuestamente el que nos vende mayorita, ahí en Tiscapa, entonces estaban los containers que nos dejaban pasar, entonces el producto que tenían ellos lo vendieron un poco más caro, ya. Entonces tal vez ahorita que entre, tal vez para el 24, antes del 24, entonces ya bajaría el precio. Esa es la expectativa que tenemos nosotros para poder ganarle un poquito algo al producto. Los productos de mayor demanda de este 7 de diciembre fueron los cohetes, cargas cerradas y bombas, comentó Juan Murillo, vendedor de juegos pirotécnicos. Ahorita ya para el 24 son lo que es polvo del dragón, las cargas cerradas, ya, entonces arbolitos, filicracker, candela, lo más común que se vende. Mira, el cohete, el cohete se cotiza en 230, 250, la docena, ya, y las cargas cerradas en 330, 350, ya, los arbolitos en 80, 90, la caja, ya, la docena de candela, sale un poco más favorable la docena de candela, ya, pero ya por unidad tienes que dar a 10 el paquetito, ya, para poder ganar, por lo menos realizarlo de la bolsa. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y seguimos con más noticias. Madre de un excarcelado político realiza un altar a la Virgen María y lo dedica en honor a todos los presos políticos del país. A continuación, todos los detalles con Xochitl Mendoza. Los nicaragüenses cantan y gritan a la purísima concepción de María, la imagen adornada con flores. María Porta es madre de uno de los excarcelados políticos y la purísima realizada en su casa de habitación en el barrio Américas 3 está dedicada a los más de 160 reos políticos. Está dedicado a la libertad de los presos políticos. De la misma forma que el año pasado se lo dediqué a la libertad de los presos políticos porque el año pasado mi hijo estaba en las mazmorras de la cárcel modelo. Gracias a Dios ya está libre, está en el exilio y también se lo dedico a todos los exiliados políticos porque ellos algún día tienen que regresar a tu país. Esta celebración la hacemos en familia, mis hijos y yo, para que la Virgen interceda por Nicaragua entero, por todos los presos políticos, como intercedió por la libertad de ellos, así va a interceder por la libertad de nuestros presos políticos. El altar tiene muchos significados, todos ellos acorde a las distintas situaciones que han ocurrido en el país durante este año, explicó la abogada John Arquiz Martínez. Si vos puedes ver un ángel que está en el altar, en mi caso el ángel Miguel, yo soy muy religiosa y yo creo que el Señor nos mandó ángel alrededor de la iglesia de San Miguel para que no nos pasara nada. De igual manera está la bandera de Nicaragua y el fiero dragón que siempre está en los pies de la Virgen. Y si ves en la parte de abajo, nosotros pusimos la agua, esa agua que era delito y esa agua que nosotros en la iglesia de San Miguel no se nos permitió ingresar. Como este altar, hay muchos en los que plasma la resistencia que vive Nicaragua, además de ser una manera de protestar ante el gobierno sandinista. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y en Noticias Nacionales, el sábado fue liberado el propietario de la casa donde se alojaba el recién fallecido José Isaías Ugarte, conocido como Chabelo. El hombre denuncia que fue golpeado durante el allanamiento a su vivienda. Xochitl Mendoza con la información. Don Miguel Ángel Cárdenas es el propietario de la vivienda que fue allanada por la Policía Nacional el mediodía del sábado 30 de noviembre, donde se alojaba Isaías Ugarte, alias Chabelo, al que dice conocer desde hace más de 20 años. En los días postreros a esta actividad, él apareció, vino, lo saludamos y me dijo de que si pasara una noche, entonces le di a ese cuartico que está allí, le dije que sí, porque me lo miré que estaba en las malas, no estaba trabajando y que andaba buscando trabajo, pero que estaba mal económicamente. Entonces, él se quedó aquí, se fue el jueves, y acordamos que el sábado 30, y hubiéramos echado unos tragos o cervezas aquí. Entonces, él vino a esa hora, tipo 12 y media, a los 10 minutos casi le cayó la policía. Durante el operativo, Cárdenas dijo que fue golpeado él y su familia, mientras que Chabelo huyó del lugar. La policía arrestó a don Miguel y a su hijo. En el enfrentamiento hubo disparos que son notorios en las paredes de la casa. Un policía murió en este lugar. Que mi hijo está allá en el patio, boca abajo, y los militares están replegados a la calle. ¿Y aquí qué pasó? Entonces ella está hecho en manos de nervios, y me dijo que habían oído disparos. Y que los disparos fueron aquí dentro de la casa. Allá está uno, allá hay varios, allá adentro hay otro, y allí está uno. Entonces, cuando a mí me detienen allá, yo exactamente no he visto a nadie, ni mi hijo, no se da cuenta, pero lo sacaron allá. Entonces, hasta que estoy en esas piedras, ya he esposado, me dijo uno de los militares, mirad lo que hizo el delincuente ese. Me enseñó que había sangre allá afuera. Pero ya el herido, yo no lo vi, no lo vi. Ya tampoco encontré al amigo, sino él se había ido para allá. Y se fue ahí al otro lado de aquí, a 450 metros, hay monte, un arroyo, una quebrada honda. Ahí se fue, que los policías no lo hallaron. Entonces, a mí me lleva, a mi hijo también, los dieron unos ligeros golpes allá en la calle. A mí, cuando me tuvieron aquí, detrás de mi casa, uno de ellos me dio este golpe, que todavía tengo aquí morado. Cuando llegamos allá, me dieron también unos toques. Y me dijeron que nosotros éramos terroristas. Isaías Ugarte falleció el domingo primero de diciembre en un segundo enfrentamiento con agentes de la policía. Don Miguel Ángel dijo desconocer que el Chabelo era opositor al gobierno y de su participación en protestas cívicas. Nunca me comentó de que él era tal cosa, que había participado, que alguien lo buscaba. Nunca me comentó nada de eso, jamás. Porque si hubiera sabido, pues, entonces le digo, mira, brother, me puede hacer daño. Entonces, yo no sabía qué actividades se dedicaba. Aunque Cárdenas fue liberado, la tarde de este pasado viernes, su hijo no tuvo la misma suerte. Aún permanece en las celdas de auxilio judicial. Don Miguel Ángel comentó que durante los siete días que permaneció en el chipote, fue interrogado más de tres veces al día. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. En otras informaciones, 143 animales cuyas especies están en peligro de extinción fueron decomisados a siete sujetos quienes son señalados de tráfico ilegal de animales. Geraldine Domínguez con los detalles. Efectivos de la Fuerza Naval del Pacífico realizaron la detención de seis personas que se dedican al tráfico ilegal de animales, decomisándole 143 animales cuyas especies están en peligro de extinción y que ahora se encuentran en el zoológico Arlen Sioux de la Alcaldía de León, ubicado en carretera Poneloya. La red de ambientalistas observadores de aves explicaron que debido a que el zoológico no es un centro de rescate y no contaban con la llegada de esa cantidad de animales, se está necesitando el aporte de alimentos como semillas de girasol y frutas. Mira, fueron decomisados el lunes pasado y luego han sido resguardados en cuarentena en el zoológico que tiene la Alcaldía de León. Están en las condiciones que tiene el zoológico, sin embargo el zoológico no es un centro de rescate que tiene todas las condiciones para tener una cuarentena real y que los animales puedan estar sin el contacto completamente, no, muy cercano al humano, sobre todo si se pretende reinsertarlos a la naturaleza posteriormente. Entonces la red de observadores de aves, varios de sus miembros, en este caso los miembros que están en León, han estado recolectando alimentos porque de repente pues el zoológico se encontró con 143 animales más y entonces se requiere de alimento y entonces se ha estado aportando un poco en la alimentación, hay dos veterinarios entiendo que están atendiendo a los animales, muchos de ellos estaban deshidratados, en pésimas condiciones, en particular el tema de los anfibios que venían en botellas y que creo que, bueno, entiendo que todos murieron al final. Salvador Amorales explicó que la mayor cantidad de animales son aves y se necesita del acompañamiento técnico y asesoría de algún centro de rescate de otros países, gestión que se está realizando, pero de momento es de suma importancia preservar la vida de los animalitos llevándole su alimentación. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, familia de Arribas, cuya historia se viralizó en redes sociales por una fotografía de una madre junto a su hija en un carrito de esquimo, se mostró también su diploma de promoción de sexto grado, recibió de obsequio un alapto como incentivo para motivar a la pequeña que continúa también destacándose en sus estudios. Geraldine Domínguez con los detalles. El admirable esfuerzo que Daisy Sánchez ha hecho por sacar adelante a su hija Verónica de 10 años a través de la venta de esquimos ha tenido sus frutos con el empeño que su hija ha demostrado destacándose en sus estudios, obteniendo la excelencia académica en su escuela en Rivas. Para seguir motivando a que esta niña continúe esforzándose, la mañana de este sábado, a través de la gestión de don Víctor Rosales, Comtech obsequió una laptop y un certificado para el curso de robótica de verano. Bueno, nosotros como Comtech estamos muy felices de poder promover la educación, sobre todo con vos que sos una niña súper, súper aplicada y también sé que te gusta jugar, pero decidí estudiar más que jugar, supongo, ¿verdad? Entonces te queremos hacer, quiero que vayas, que pases por acá y mire, es una sorpresita que te tengo para vos. Esa es tuya. ¿Te gusta? Quiero que sepas que esta computadora la vamos a ocupar con dos fines, para tus clases y para algo que te va a gustar mucho, robótica. Te quiero hacer una entrega de un certificado, acá está tu nombre, mirá. Y dice que vos sos acreedora de un curso de robótica de verano. Vamos a hacerlo aquí en Comtech, vas a ser para secundaria. ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez, excelente. ¿Vas a recibir este robotcito de aquí? Vas a aprender a construirlo, vas a aprender a programarlo y vamos a ver los beneficios de robótica para tu próximo año escolar, que es quinto grado. Me da una gran alegría, ¿verdad? Sí, que saber que al lado aquí estamos con Verónica. Y quiero llamar a Mauricio, Mauricio, veniste aquí. Le quiere hacer una ayuda económica, también a Mauricio. Aquí está, mira, amor. Para que compre los cuadernitos. Este es un apoyo de Mauricio Marigal, de Víctor Rosales. Y quiero decirle a la población, darle gracias primeramente a Dios por este sueño de esta niña. Saber que una niña humilde, si la ven a ella, no puede responder bien por su humildad. Y quizás está impresionada, porque nunca esperó de esta computadora que se le haya dado, que yo me recuerdo en mi niñez cuando iba a soñar con esto. Y entonces le doy gracias a Dios, a la empresa de Context, y especialmente el noticiero Acción 10. Mauricio Madrigal, director de Acción 10, también se sumó a este incentivo. Destacó que esta familia es un ejemplo admirable de la perseverancia para salir adelante. Te digo que en parte hemos vivido en carne propia este tipo de experiencias, ¿verdad? Y desde que miramos lo poco que salió en las redes sociales, yo dije esta historia, tenemos que retomarla, porque es un ejemplo, es una, como le decía la joven de Context, este es un digno ejemplo edificante para las familias nicaragüenses que deben retomar esto, aquellos que no se deben dejar vencer por las adversidades, por la pobreza. Esto es sobreponerse, esta mujer con su carretón. Esto es admirable, pero lo que queremos hacer con esto es decirle que están haciendo bien y que lo deben seguir haciendo. El premio de Navidad siempre uno lo recibe cuando las cosas las hace bien. Tal vez no es lo mismo, pero sí lo van a recibir. De alguna manera, el que se supera recibe su premio. La madre de Verónica, aparte de agradecer, instó a los padres de familias a vencer los obstáculos para sacar adelante a sus hijos y querer es poder. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Incendio registrado en la segunda planta de una vivienda en Estelí, dejó como saldo cuantiosas pérdidas materiales. Veamos más detalles con Juan Francisco Dávila. Totalmente incinerados quedaron todos los enseres personales, que se encontraban en uno de dos dormitorios ubicados en la segunda planta de una vivienda, tras que de forma repentina se produjera un incendio. La muchacha dice que ella estaba cocinando y el niño más grande estaba aquí con ella, estaban aquí jugando, dice. Y lo único que ella percantó fue que los vecinos le dijeron que se estaba quemando arriba. Nadie resultó... No, nadie. El origen, causas y pérdidas económicas que dejó el siniestro está en proceso de investigación. En el momento del percance en la segunda planta del inmueble solamente se encontraba un menor de edad y la asistente del lugar con otro niño en la parte de abajo. Aquí estamos los bomberos ubicados, hay tres autocisternas, una cisterna de abastecimiento para los medios. Lo que se dio aquí una afectación en la segunda planta, prácticamente las afectaciones son en dos cuartos. Ahí hay camas, hay roperos. Ahorita que ya podemos entrar al proceso investigativo, ya podemos decir posterior que es la pérdida económica. El hecho se registró del Instituto Germán Meiner, dos cuadras hacia el sur. En el barrio José Santo Celaya de la ciudad de Estelín. Además de los bomberos se hicieron presente, miembros de la Cruz Roja Nicaragüense. En Estelín, Juan Francisco Dávila, H1-10. Motociclista resultó gravemente lesionado por un vehículo. Esto ocurrió en las inmediaciones del mercado del mayoreo. Veamos el reporte que nos brinda Xochitl Mendoza. Yacer Solorza no resultó con golpes y fracturas cuando fue impactado por un vehículo conducido por este hombre que solo fue identificado como Dennis. Algunos testigos comentaron que el motociclista se desplazaba con dirección de norte a sur y el carro de sur a norte. Cuando fue impactado, según el primer testigo, el conductor del vehículo es el responsable por no respetar la señal de tránsito. El señor venía en su carril y el otro señor se le tiró. O sea, sí, este el señor, sí, el carro particular, correcto. Dice que fue por un busero que le entró miedo, pero la verdad se le tiró él. Ahí fue del señor la culpa, pues. Sí, no, no, es que él venía a cruzarse, pero el señor venía en su carril y él no respetó, pues, el alto. Porque ahí es un alto, porque uno tiene que hablar con precaución, sí. Otra persona que presenció el accidente señaló que el motociclista se desplazaba a alta velocidad. El señor venía a toda velocidad porque, usted está viendo el gol, sí, el de la moto venía a toda velocidad porque el golpe que tiene la camioneta no es para que haya venido despacio, ¿me entiendes? Para que haya venido a la camioneta totalmente, ¿me entiendes? ¿Y después del señor de la moto que se le volvió a toda velocidad? El señor, pues, se le volvió la preferencia, como siempre lo ha motorizado. El conductor del vehículo gris evitó dar declaraciones a este medio. El lesionado fue estabilizado por miembros de la Cruz Roja y llevado al hospital militar. El accidente tuvo lugar de los semáforos del Mercado Mayoreo, 200 metros al sur. Con imágenes de Ángel Ruiz, Xochitl Mendoza, Acción 10.